Cuando caiga la noche voy a ser dinamita Busco algo fuerte, un detonador Una furia rabiosa a toda turbina Estalla en mis venas, enciende el botón Voy a entrar derrapando cuando crucen la línea Esa línea mortal en donde nace el volón En ascenso y el gol, desnuda vestida En tira, desnuda, sexo y el gol Magna 750, modelo 82 ¿De dónde sos? Acá de Reconquista nomás ¿Y qué tal? ¿Cómo te portás? Muy bien, che, gracias a Dios ¿Acá nomás o viajás también? Sí, también viajo Sí, sí, sí El último que fuimos fue a Esperanza Y ahora estamos medio quedados Pero creo que la semana que viene arrancamos para Rafaela Va a estar bueno de Rafaela Porque parece que vamos todos por eso Sí, sí, sí ¿Cómo andás papá, mi viejo? ¿Cómo andás? Bien, bien ¿La moto? ¿La moto? ¿La moto? ¿La moto? ¿De dónde venís? De acá de Reconquista ¿Y qué tal el...? De 10, de 10 De anoche que estamos con la peña Con los muchachos haciéndole el aguante Y ahora más tarde vamos a tener algunos regalitos para los chicos ¿Qué te parece el motocueto hasta ahora? No, un espectáculo Una barbaridad de 10 Los felicito que sigan así ¿Y como local? ¿Recibieron las motos? ¿Qué te parece? No, es un orgullo grande para nosotros en Reconquista Tener algo así Es emocionante, digamos A la gente le gusta Y creo que todo se está transcurriendo normal Digamos, los muchachos se están compartiendo Compartieron todo Y se están portando de 10 los muchachos Bueno, después nos vemos Mil gracias Después nos estamos viendo A ver ¿La cortaste, loco? Uff, disculpá Saqué la moto y a eso no Disculpá ¿De dónde? ¿De resistencia? ¿Y qué tal el viaje? Ah, espectacular Muy lindo ¿Motos? A ver, para, para Vengamos así ¿Nombre y moto? Diego CBR 600 CBR 600 ¿Se venís esperando o viene el torno? Venía parando, sí ¿Nombre y moto? Carlos Kawasaki 650 ¿Quién esperaba a quién? ¿Quién espera a quién? No, no, venimos todos juntos ¿Venís? Sí, sí Bicho Suzuki RGB ¿Y? ¿Cómo se porta la moto? Sí, bien Tranquilo Venimos Ah, despacio Diego Onda Tornado También, bien Tranquilo, tranquilo Todo en grupo Todo en grupo No, no, venimos todos Todo bien Gracias Me reía, digo Y mirá lo que va a decir Y vos no caíste No, o sea En ese momento En ese momento Tarde caí Ahora duermo afuera ¿Tarde cae qué? ¿Qué te cuesta caer? ¿En qué te cuesta caer? Nada, nada Me acordé de algo Gracias al Colo A ver, Colo Vos que sos el cronista ¿Qué pasó? No, acá La dama Y el vagabundo Y el vagabundo El vagabundo duerme afuera de la carpa hoy ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Con el colo? Se portó mal En el reportaje del canal Se portó mal ¿Se portó mal? Sí, dijo algo que no tenía que decir Hoy cobra Aguinaldo, Sueldo Todo, todo junto Todo junto Sexo y alcohol Sexo y alcohol Sexo y alcohol Sexo y alcohol Cuando caiga la noche Voy a hacer dinamita Busco algo fuerte Un detonador Más vale Más vale Con una güey nomás Llegamos, llegamos ¿Hasta hoy que nadie hace ruido? Sí, ¿qué pasa loco? Mirá, con una güey nomás Chiquitito nomás Si sobramos todo Estamos contestando Los amigos que no han podido venir Y bueno, que se lamentan No haber estado en la fiesta ¿No? Pero Se dejó el típico Ahí está Sí, aparte me parezco más joven así ¿Qué está lleno? ¿Qué está lleno? ¿Qué está lleno? Todo bien, excelente Por cierto, el tiempo también acompañó Es una gran ventaja Estalla en mis venas Enciende el motor Enciende el motor Enciende el motor Todo bien, sí, todo bien Lindo, lindo todo Mucha gente Como ya es costumbre Acá el tercero en Moto Encuentro La cantidad de amigos Que nos visitan ¿Todavía falta un montón? Y todavía falta Falta el resto Ahora cuando volvamos Vamos a hacer unos juegos Que quedaron pendientes Un entretenimiento ¡Ey! Ahí llegó Ahí llegó Ahí fue acá Ahí llegó Ahí fue acá 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 ¿Eh? ¿Eh? No, el primero es que sí Al trabajo No, yo, el mío no lo quiero Eso es lo que trabajo Sí Yo trabajo Porque él lo sabe Sí, la única que laburo soy yo Encienda el botón 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 Encienda el botón